Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy interesados en saber de qué se trata esta instancia que se está abriendo de diálogo y vamos a saber en qué se va a traducir de instituciones públicas y privadas que están constituyendo una mesa provincial de fauna. Bueno, ya anteriormente habíamos creado la mesa provincial de piscicultura a tratar específicamente el tema de los peces y estas mesas se conforman por los distintos sectores que tienen injerencia en estos temas. El DALA por el cabo de aplicación de la ley que somos nosotros, la Dirección de Flora y Fauna, la parte científica con la Fundación Lillo y el Instituto del Lillo, las instituciones de abogados animalistas y ONG que representan a distintos sectores y en este caso también, en específica la de fauna, la Reserva de Orcomoyes de la Universidad y el Instituto Pelegrino. ¿La mesa ya está conformada o es la primera reunión hasta lograr la concreción de esa mesa? No, la mesa ya está conformada, lo que sí está abierto, por supuesto, a integrar nuevos participantes. Por supuesto que es limitado porque no se puede hacer una mesa tan grande. Claro. ¿Qué se imaginan ustedes como funciones de este espacio? ¿Asesoramiento? ¿Acompañamiento de algunas de las políticas? ¿Surgirían algunas políticas vinculadas, por ejemplo, con la protección de la flora y la fauna desde allí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la provincia tiene, tuvo siempre una política de protección sobre fauna nativa, porque tenemos una ley de protección sobre flora y fauna nativa. Siempre hemos trabajado con, tenemos poder de policía para el secuestro de vehículos y herramientas que se utilicen ya sea para corte ilegal de madera o para la caza o la pesca ilegal. Sí, por supuesto, lo que buscamos con esta mesa es cuando empezar a trabajar para, pero con base científica, no solo desde el punto de vista de las leyes, y con base científica todo el tratamiento de los animales, porque hay un problema recurrente y cada vez va a ser más frecuente. Esto está ocurriendo a nivel mundial por unos cambios socioambientales, ¿no es cierto? A nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? Las poblaciones rurales migran hacia las ciudades. Los animales silvestres están más liberados, hay menos cazas, supongamos, acá en Tucumán, que tenía ovejas en el cerro, y controlaba de alguna manera los pumas. Hoy en día, esas poblaciones van disminuyendo, y bueno, como ustedes habrán visto en los medios, es frecuente ahora que la población urbana o suburbana vea un puma en un cañaveral, en una finca de maíz o en la roca. Hace poco incluso se hizo conocido un video de personas que circulaban por la ruta provincial 307 y se encontraron con un ejemplar de puma muy grande e importante, ¿no crees? Les llamaba mucho la atención. Claro, pero ese puma, tenemos los datos, porque todos hacemos investigaciones también, con la Policía de Delitos Rurales y Ambientales, es frecuente que al atardecer, 7 y media, 8 de la noche, el puma cruza la ruta, quizá ese día que lo filmaron era un día que hacía 40 grados, haya bajado al río a tomar agua. Claro, qué susto igual, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es no perseguirlo ni ausentarlo, simplemente seguir en el auto y circular. Claro, los animales silvestres en general le tienen miedo a los hombres, salvo que se vean acorralados o atacados. Causó conmoción en la sociedad tucumana, no sé si la palabra es conmoción porque quizás se está exagerando, pero digo, puso de nuevo en debate, y esto está bueno, que se hable de la necesidad de proteger nuestra flora y nuestra fauna, lo que sucedió hace algunos días con la muerte, justamente la casa de una tapir, de Suyana, digo, la verdad que el contexto ayuda a que empiecen a tomarse decisiones vinculadas con la protección de la flora y la fauna. Sí, sí, por supuesto. Bueno, esto específicamente lo de Suyana era un programa de la Universidad de Liberación de Animales Silvestres dentro del Parque Biológico. Si bien nosotros apoyamos y colaboramos, siempre la Universidad es territorio nacional y nosotros intervenimos cuando ellos nos invitan. En este caso de Suyana hace 15 días nos avisan a la noche, inmediatamente llamé al comisario de delitos rurales y ambientales y se salió a patrullar a la zona, que dado la oscuridad que había porque eran a las 10 de la noche, en las fincas no se vio nada. Y al otro día se siguió con el procedimiento. Sí, la gente, la sociedad, tiene que tener en cuenta ya que, primero que nada, que la caza de animales silvestres está prohibida, totalmente prohibida en Tucumán. En estos momentos incluso las aves por un decreto del CENASA a nivel nacional por la gripe aviar también están prohibidas, o sea, está totalmente prohibido. Entonces la sociedad también tiene que ir tomando conciencia, informándose, y en este caso específico que era un programa monitoreado, al ver un animal que tiene el collar no tendrían que verlo. Claro. Eso es un daño innecesario. Juan, ¿y cuál es el próximo paso que va a dar la mesa provincial de fauna? Ahora, en la próxima reunión ya planteamos los objetivos para ir trabajando técnicamente en cada uno. También tenemos que tener en cuenta que con este problema de la fauna nativa, los animales que nosotros secuestramos con la policía de delitos rurales y ambientales, hay animales que son monitoreados por biólogos y si se los puede reintroducir donde han sido capturados, se los vuelve a liberar. Bien. A liberar. ¿No es cierto? Bien. Pero hay animales que no pueden ser devueltos al medio, porque hay gente, les cuento específicamente, los extremos, los pumas. Los pumas los crían como gatitos en la casa y después cuando se descontrolan nos llaman a nosotros para que los secuestremos. Claro. Pero ese pumas ya tiene una impronta humana que nos impide liberarlo, supongamos, los cerros. Entonces tiene que tener un destino. O lo sacrificamos o buscamos un ambiente adecuado, que es un camino que vamos a buscar, es que Tucumán en el mediano o largo plazo tenga un santuario donde estos tipos de animales que han sido improntados por los traficantes o por gente que los cría como mascota y después son un problema, tengan un destino. Bien. El mayor problema son las aves. Las aves, por ejemplo, los pájaros llamadores, usted los libera y se vuelve a la caula. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos pájaros? Claro. Bien, Juan, vamos a continuar con el tema porque la verdad que es un tema muy interesante. Muchísimas gracias, ¿no?, por este tiempo para el EB-12. De nada. Hasta pronto, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Juan Carlos Parajón, que es el jefe de recursos naturales de la Dirección de Flora, Fauna, Silvestre y suelos de la provincia.